No era la primera vez que la violentaba. Nayeli González relató momentos después de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado cómo el elemento de la Policía Municipal de Tijuana, identificado como Jonathan N., la agredió este fin de semana a tal grado que ya no soportó una agresión más por parte del padre de sus hijos. Y es que luego de que publicaron video en redes sociales denunciando el hecho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal decidió abrir una investigación contra la gente. Sin embargo, fue esta tarde de lunes que la mujer acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar la acusación formal. Él fue a mi domicilio, se metió a mi domicilio y al verme sola y hurgar entre mis cosas, entre eso, mi teléfono y eso, él miró un par de cosas en mi teléfono y al cual le causó furia. Entonces él al verme sola empezó a lo que es agredirme físicamente, pero su intención de él, así, él me lo decía, o sea, él me quería matar. Nayel aseguró que le pidió clemencia a su agresor, ya que él le repetía mientras la golpeaba que la quería matar y que incluso le servía más muerta que viva. Es por ello que la denuncia fue interpuesta y fue por tentativa de feminicidio. Al respecto, la corporación policíaca emitió un comunicado y señaló lo siguiente. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informa que habrá una investigación interna en contra del agente de la Policía Municipal de Tijuana que fue denunciado en redes sociales por agredir a una mujer. Lamentablemente, este caso es similar al del ex agente de la Policía Municipal, Alina Narciso, quien enfrenta una condena de 45 años de prisión por el homicidio de su pareja, el también elemento de la corporación Luis N. Alina también sufría de violencia doméstica. Su agresor la golpeaba constantemente y el día de los hechos la mujer actuó en defensa propia, ya que de acuerdo a su madre, la señora Socorro Tehuatzle, de no haberle disparado, su hija estaría muerta. En relación a este hecho y por tratarse nuevamente de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la alcaldesa Montserrat Caballero indicó que sea quien sea, no serán solapados. Y que sepan que cuentan con todo el apoyo de este municipio, sean policías o no sean policías, sean servidores públicos o no sean servidores públicos. La violencia no ve género, pero la violencia tampoco ve nivel socioeconómico. La alcaldesa de Tijuana explicó que diariamente la línea de emergencia 911 atiende denuncias por violencia doméstica, destacando que de cada 10 llamadas, 8 son de este tipo. Con imágenes de Jesús González, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vásquez. ¡Gracias!